¡Suscríbete! 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 En vez de estar la banda de Coriores, me van a cantar en un corredor más carnal Yo te quiero cantar con todo el alma, a mí me dice que es tu corazón A ver si me canto a la montaña, y a mí en el barco escúchame canción Ay, qué bonito de los flores de escenario, ay, qué bonito está viendo la verdad A que son pobres, se sienten violados, a que la vieja se pasa a su hogar Yo siempre, si me canto a la montaña, y si me pago, te quiero cantar Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de este lugar Que tienen por mujeres, que las remotan las mujeres por caras Porque las mujeres, que tienen los claveles, que tienen, y tienen algo más Pues qué podrá decirle, a mí no sé nombres de verdad Así que se oíren sus típicas arañas, pues todos los que tienen más carnal Ay, qué bonito de los flores de escenario, ay, qué bonita, la vida es toda verdad A que son pobres, se sienten violados, a que la vida se pasa a su hogar Yo siempre, si me pago, y si me pago, y si me pago, y si me pago, y si me pago Que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de este lugar El grito de las mujeres hermosa, suena Seguimos cantando, seguimos cantando para toda la raza Hay que están vistiando, puesto que el otro Saludita la vuelta para toda la banda de borracho Con las chicas victoriosas por ahí, saludazos Acá están, entrando como siempre Hay una red, se ponen a traer mi corona Algo, algo salvecito por ahí, como aquí Un pequeño salvecito que traigo para todos ustedes Esto es mi historia, más buenos días Y vamos a reírse con ese tema Algo de la banda victoriosa para ti Chafarri Hay algo Hay algo Esto es mi historia, la tema es 6 Y es 1 Y eso es mi historia, la tema es 6 Y eso es mi historia, la tema es 6 Y en las tropenas, cada día es un paruano Y es un paruano, y es un paruano, y un paruano, y un paruano ¡Sé la verdad! ¡A la gente va a chafarri ¡A la gente va a chafarri ¡A la gente va a chafarri Y el hombre es un paruano, y un paruano, y un paruano ¡Suscríbete!